Ay, pa' qué llorar, que es la misma Con el alma herida, por el mal cariño Que sin condiciones me entregue a mi amor Llevo todo el día, en la cantina Dos días queriendo, tomando licor Un mariachi que toca, yo sigo tomando Y vuelvo a pedirle, la misma canción Esto que me pasa, no es nada invencible Ni poder, amigo, se lo deseo yo Oh, que me sé mariachi, otra vez la misma Esa me llega, hasta el fondo del corazón El abandonado, taquillo de nuevo Tóqueme diez veces, la misma canción Aquí está su cuenta, me dice el cabernero Ya debe mucho, págueme por favor El mariachi dice, ya estamos cansados Y yo solo contesto, hágame un favor Pa' barriar un poco, tóqueme la misma Y esa que me llega, hasta el corazón El abandonado, tóqueme de nuevo Tóqueme, tóqueme diez veces, la misma canción Tóqueme, tóqueme de nuevo Tóqueme, tóqueme de nuevo